Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenidos a mi podcast. En cada episodio encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. ¿Estás listo? Vamos, yo te acompaño. Aquí comienza tu guía para vivir bien. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. El avance tecnológico disruptivo en el sector salud está redefiniendo la relación médico-paciente, dispositivos de mHealth, tecnología 5G, impresión 4D de tejidos biológicos, realidad virtual, asistentes o healthbots. ¿Cómo están cambiando estas tecnologías la forma en que los profesionales médicos se relacionan con sus pacientes? ¿Qué nos van a permitir hacer estas nuevas tecnologías en lo que a prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades se refiere? ¿Qué retos va a suponer la implementación de estos avances en las profesiones sanitarias? ¿Qué nuevas cuestiones éticas plantea este nuevo abordaje de la salud desde el Big Data? ¿Seremos capaces de que la legislación avance al mismo ritmo para garantizar la privacidad y que no haya que sacrificar libertades en favor de la seguridad? Esta semana charlos sobre estas retadoras y a la vez apasionantes cuestiones con Carlos Iglesias, ingeniero, patrón de yate, podcaster, CEO de Runroom, una consultora de negocio digital y codirector del programa de dirección de marketing y transformación digital de ESADE. Solo te digo una cosa, prepárate para alucinar. ¡Comenzamos! Hola Carlos y bienvenido a este programa de podcast. ¿Qué tal Jana? Es un placer, es un placer estar en tu programa. Pues Carlos, antes de empezar a hablar de todas estas cosas que nos vas a hablar, que ya te decía antes que para mí es ciencia ficción, te quería pedir por favor que nos cuentes quién eres y a qué te dedicas y cómo acabas tú desde tu consultora de negocio digital haciendo un informe sobre tecnología aplicada al mundo de la salud, que es de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, pues mira, yo soy un marinero frustrado. Si fuese por mí, lo que yo haría en mi día a día es navegar a vela todo el día. Me encanta, es algo que descubrí hace 20 años estudiando yo solo. En mi familia nunca ha habido un barco ni nada parecido, ¿sabes? O sea, soy como un bicho raro en mi familia, pero es algo que me alucina, me flipa, me encanta. Y digamos que esa es mi vocación frustrada. También soy padre de dos bichos y luego en mi vida profesional pues me dedico a ser o soy CEO de una consultora de negocio digital, una consultora tecnológica y creativa, que estamos principalmente en Barcelona y luego en Bilbao también tenemos una pequeña oficina, somos 65 actualmente. Y luego también, o sea, tengo una doble vida. Por una parte me dedico a la dirección ejecutiva de la consultora, pero luego también tengo una parte docente muy importante. Soy director de un par de programas en ESADE y profesor de unos cuantos másters de Executive Education en esa escuela de negocios, cosa que me lleva un montón de tiempo, energía, pero a la vez me obliga y me ayuda a estar, ¿sabes? Siempre en guardia y siempre aprendiendo cosas nuevas y es algo que me apasiona, me encanta, me lo paso súper bien. La verdad es que me considero un privilegiado porque todo lo que hago me encanta, me gusta mucho. Pues sí, desde luego eres un afortunado de poder decir eso. Sí, desde luego que sí. Carlos, como he dicho antes, vosotros desde vuestra consultora habéis elaborado un informe que yo lo he leído y ya te digo, estaba entre el asombro y el, pero esto es verdad o es una película, porque son cosas que dices, ¿en serio? ¿En serio que dentro de unos años y según los expertos, muy pocos años vamos a estar en esta situación? Si te parece, vamos a ir siguiendo el mismo orden que seguís vosotros en el estudio para que nos vayas hablando de estas distintas tecnologías aplicadas al ámbito de la salud. Porque lo decíamos antes de empezar a agravar esta pandemia que estamos viviendo y esta, bueno, crisis a todos los niveles que estamos viviendo, si ha dejado claro algo es que nuestro sistema de salud tiene todavía muchísimas deficiencias y lo que te comentaba antes, parece increíble que todavía no exista, por ejemplo, una base de datos única, ya no te digo nacional, sino universal, para haber podido tener un análisis en tiempo real de qué estaba pasando, ¿no? Entonces, bueno, si te parece, vamos a empezar por lo más fácil, porque, bueno, es una cosa que está prácticamente en la vida de casi todos, que son estos dispositivos que, bueno, pues yo tengo varios, de hecho, no soy tan analógica porque tengo un reloj para los kilómetros, para el pulso, también uso pulsómetro, es esto que la Organización Mundial de la Salud ha definido como salud móvil o mHealth y, claro, pero esto qué es más allá de que nos cuente si hacemos los 10.000 pasos de rigor al día o no, porque creo que hay mucho más detrás de todo esto, ¿no? Sí, sí, es verdad, hay muchísimo más. Y tú decías que a ti el estudio te parece ciencia ficción y, bueno, antes de empezar a hablar de mHealth, yo te quería decir que, en realidad, todo esto que describimos en el estudio son tecnologías que ya existen. El reto no es inventar estas tecnologías, el reto es que estas tecnologías se democraticen, hacer estas tecnologías accesibles, porque ahora mismo todo lo que explicamos se puede hacer, pero algunas cosas son demasiado caras como para hacerlas a escala. Pero, sin embargo, todo de lo que vamos a hablar durante el programa de hoy son cosas que ya existen y ya están en el escenario. El mundo de la salud en los próximos 10 años se va a ver, voy a utilizar esta palabra con normalidad, aunque creo que a la RAE no le va a gustar mucho, pero el verbo disrumpir, ¿no? La palabra, la disrupción, la disrupción tecnológica, la innovación disruptiva, en el mundo de la salud ya hace tiempo que se ha visto afectada o beneficiada por la disrupción tecnológica, pero en los próximos 10 años vamos a ver avances que no hemos visto en todo un siglo, en los últimos 100 años, ¿no? Y esto, desde luego, que va a haber una gran transformación y cada vez más acelerado, porque lo que tiene la innovación es precisamente, la disrupción de la innovación es precisamente eso, que cada vez todo va más rápido y cada vez adoptamos nuevas tecnologías con más rapidez y aparecen nuevas constantemente. Realmente es exponencial. Entonces, volviendo un poco a tu pregunta, ¿no? A la salud móvil, como decías, que la OMS lo define así, ¿no? M-Health. Al final M-Health, como tú decías, tú tienes también, no sé si, a ver, aquí, quien más, quien menos tiene un Fitbit, tiene un Apple Watch, son, estamos hablando de dispositivos móviles como teléfonos, también, quien no tiene un smartphone hoy en día, ¿no? Dispositivos de monitorización de pacientes, como puede ser una Fitbit, pero como pueden ser parches, ¿no? O otros, lo que se conoce como wearables en el mundo. Vamos a decir unas cuantas palabrotas hoy, yo ya pido perdón de entrada, porque... Sí, a la gente que no le gusta oír palabras en inglés, hoy no le va a gustar el podcast. Claro, es que, ¿cómo traduces wearables, no? Es como llevables, no sé, dispositivos llevables, vestibles, yo qué sé, para mí es demasiada energía estar haciendo traducción simultánea, así que vamos a aceptar wearables como palabra también. Entonces, sí, hay, yo qué sé, te puedo poner ejemplos para que se entienda un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, brainwork es un ejemplo de parche que tú te colocas y es capaz de predecir un episodio de migraña a través de una serie de variables fisiológicas que mide de tu cuerpo, etcétera, ayuda a predecir un episodio de migraña. Imagínate la diferencia para alguien que está sufriendo migraña. Poder saber con cierta antelación cuándo va a... realmente, en muchas ocasiones, yo no sé si tú padeces migraña. No, afortunadamente no. Yo tampoco tengo la suerte de que no lo sufro, pero sí que tengo amigos cercanos que lo padecen y realmente es realmente incapacita a veces para llevar tu estilo de vida habitual, ¿no? Entonces, imagínate las ventajas que tiene esto. O pacientes crónicos. En realidad, la medicina actual, donde está muy enfocada la innovación, es en la cronicidad, ¿verdad? Hay muchos tipos de pacientes crónicos. De hecho, en la última... ¿Sabes que tengo un podcast? Sí. La última entrevista que hice se la hice al doctor Joan Escarrabil, que es una eminencia y el tipo dirige la parte de cronicidad del hospital clínico. Y precisamente es donde está muy enfocada, donde tiene el foco el hospital clínico en patient experience, en la experiencia del paciente. Porque la cronicidad, digamos que los enfermos crónicos son los que más sufren, pues imagínate, toda una vida conviviendo con una diabetes, por ejemplo. Entonces hay soluciones de mHealth, como por ejemplo Social Diabetes, donde tú tienes una conexión, o sea, tienes un glucómetro conectado a tu móvil y entonces te calcula exactamente la dosis de insulina, el médico puede controlar desde remoto el proceso, etcétera, ¿no? O sea, son realmente tecnologías y dispositivos que ayudan, que cambian por completo la experiencia de una enfermedad y el tratamiento, ¿no? Que realmente es súper importante. O, por ejemplo, Nubo monitoriza arritmias, ¿no? Y es una camiseta con electrodos textiles que tú te colocas y te está monitorizando si tienes riesgo de sufrir una arritmia, ¿no? Imagínate en el mundo deportivo lo importante y lo transformador que puede llegar a ser también un wearable como este. Son algunos ejemplos de mHealth. Bueno, y yo creo que al final todos en estos, bueno, ya meses de confinamiento que llevamos, quien más quien menos, por ejemplo, ha tenido que recurrir a una videoconsulta con su médico de cabecera o, bueno, mi padre que es enfermo de cáncer y ha tenido sus revisiones con su oncóloga a través del teléfono. Mi padre era una persona de 80 años y ha tenido una videollamada para ver cómo iban, vamos, para los análisis que le habían hecho. Bueno, ¿tú crees que esto, que ha sido un poco a trompicones, pero bueno, que ha sido un avance que, pum, ha llegado así de repente a nuestras vidas, pero ¿tú crees que esto va a transformar en un futuro inmediato la forma, la relación directa? Ya no te digo otro tipo de tratamiento, sino lo que es la consulta con el médico. Oye, mira, es que me duele el codo o oye, es que me pica mucho aquí, no sé si tengo una infección o qué es lo que tengo. ¿Y lo vamos a hacer por videollamada? Mira, hay un meme que circula por internet en el mundo corporativo, no sé si los oyentes estarán habituados a ese lenguaje, pero se habla mucho de transformación digital dentro de las compañías, ¿verdad? Y hay un meme que circula últimamente estos días, que es muy bueno, que pregunta, ¿quién ha sido el principal agente de la transformación digital de tu compañía? Opción A, el CEO. Opción B, el CTO o el director técnico. Opción C, la COVID. Realmente, el coronavirus ha sido un cisne negro, es decir, un agente totalmente transformador. Nada volverá a ser lo mismo. Vamos a transformar nuestros comportamientos y nuestra forma de consumir, de consultar al médico, de comunicarnos, de tener relaciones, de trabajar, etcétera, ¿no? O sea, toda esta situación que estamos viviendo, tan extrema y tan extraña y tan distópica, realmente va a transformar. Y, por supuesto, el sector salud no va a pasar de refilón, sino que todo lo contrario. Nosotros, antes de este episodio del coronavirus, nosotros trabajamos con el Hospital Clinic desde hace bastantes años y con otros hospitales, pero Hospital Clinic realmente para nosotros es apasionante porque es uno de los hospitales, si no el más importante, uno de los más importantes de España en muchísimas áreas, ¿verdad? Y nosotros les estamos ayudando, estamos acompañándoles en la transformación digital y somos los que hemos implementado la televisita en el Hospital Clinic antes del coronavirus. Afortunadamente, algunas instituciones no son reactivas, sino que, de alguna forma, están por delante mirando a cuáles son los avances que van a venir. Yo te puedo decir que la experiencia, esto que tú me explicas, ¿no? De tu padre pudiendo hacer la consulta sin necesidad de desplazarse y tal. Nosotros, claro, cuando hacemos un proyecto así, hacemos muchos test de usuario, con usuarios reales y tal. Yo he visto pacientes, hemos visto pacientes llorando de alegría por cómo de transformador es la experiencia de no tener que venir de un pueblo en una situación, digamos, de salud delicada, donde un traslado, poder hacer una televisita, algo tan sencillo como esto, que no estoy hablando de tecnología aeroespacial, estoy hablando de una televisita. Lo que pasa es que, claro, una televisita en salud tiene que garantizar unas normas de seguridad. O sea, es un contexto no demasiado fácil, digamos. Lo va a transformar todo, desde luego. Y el sector salud, yo diría que, tú lo decías antes, ¿no? Esto, esta situación ha destapado que no estábamos preparados. Yo te diría que no estábamos preparados ya no solo el sistema sanitario, pero es que el de ningún país, el de ningún país del mundo, excepto quizá en Asia, porque ya habían tenido un susto hace unos cuantos años, en el 2003, si no recuerdo mal, en China hubo un brote de un coronavirus, que allí hubieron también unos cuantos muertos, nunca sabremos cuántos porque ya sabemos cómo funciona la información en China, pero sí que allí entendieron que necesitaban prepararse, y esto es lo que va a suceder aquí. Cuando pasemos esto, desde luego, la realidad va a ser distinta a partir de este momento. Y no estábamos preparados, nadie lo estaba. No habíamos hecho los deberes en este sentido. Y sobre todo los deberes, ya no digo, nadie estaba preparado para esto, ¿no? Pero sí que, desde luego, esto ha sido un acelerador para trabajar bien los datos, uniformizar los datos, como tú decías. No tenemos una base de datos como puede ser, ¿no? Estamos en el siglo XXI, en 2020, y todavía no tenemos esa información. Bueno, eso va a cambiar de forma acelerada, y a lo mejor a destiempo, y de una forma en la que no queríamos que fuese así, pero eso, desde luego, que va a cambiar. Claro que sí. Espero, espero que sí, porque ya te digo yo, con lo de las bases de datos, porque claro, aquí entramos en el... Ya esto sí que es pura ciencia ficción, en el sentido de que se podía ver, no te digo ya previsto, no te digo ya evitado, pero quizás sí que se podría haber paliado mucho y haber rebajado mucho la intensidad de lo que hemos vivido, si hubiera, lo que decía, una base de datos, ya no te digo nacional, o sea, una base de datos universal en la que los expertos españoles, los médicos españoles, tuvieran en tiempo real la información de lo que estaba sucediendo, no te digo China, porque bueno, efectivamente China no sabemos qué información da, pero lo que estaba pasando en Italia, por ejemplo, que claro, eso que está a dos horas de vuelo, y esa información llega con tanto retardo como para no ser capaces de anticipar, es que es preocupante, ¿no? Es que, ¿sabes? Es interesante esto que preguntas, Jana, porque, ¿sabes? Una cosa es tener la información, y otra cosa es tener el conocimiento, ¿verdad? La información está. El conocimiento requiere que interpretes esa información y hagas una serie de conexiones. La información la teníamos, la sabíamos, ¿no? O sea, yo no, ¿sabes? Hablar de estos temas siempre corres el riesgo de caer un poco en el fenómeno capitana posteriori, ¿no? Y yo ahora vengo a hablar, nadie, nadie lo sabíamos. Yo reconozco que hasta finales de febrero era de los que decía que esto era una gripe. Yo lo reconozco, ¿eh? Soy el primero, o sea, a mí me costó verlo. Y yo tenía uno de mis socios, mucho más clarividente que yo, estaba muy preocupado y llevaba un mes obsesionado y muy preocupado, y le decía, tío, tranquilo, hombre, pero sí, sí. Yo no lo vi, yo lo reconozco, yo no lo vi, ¿ok? Dicho esto, es verdad que la información estaba. Y es verdad que también es cierto que la información a veces puede ser manipulada y que los datos, el riesgo que tienen los datos es ese, ¿no? O hacemos una correcta interpretación y normalizamos la información y somos capaces de interpretarla correctamente, porque ahora también se está descubriendo que en China, pues lo que decíamos, ¿no? La información que salga de China te la puedes creer a un 20%. Pero es cierto que sí, y también es cierto que la tecnología no solo puede ayudar a prevenir, sino que puede ayudar a hacer mucho más eficiente este confinamiento tan bestia que hemos pasado todos, ¿no? Y tan traumático para todos, que realmente ha sido como, guau, esto, volver tres meses atrás, ¿no? Ahora rebobinar tu vida a tres meses atrás y pensar en lo que ha sucedido, no te lo crees, no te lo creerías, ¿verdad? Y llevamos dos meses del más estricto confinamiento, ¿no? Gracias a la tecnología, por ejemplo, podríamos tener un confinamiento mucho más selectivo, mucho más inteligente, donde solo las personas en riesgo estuviesen confinadas en su casa. Y en riesgo no quiere decir en riesgo por ser población de riesgo, sino en riesgo por haber estado en contacto previamente con... Y para esto ni siquiera necesitamos una base de datos, entiéndeme. Porque aquí el riesgo, y también yo me voy a temas un poco filosóficos, pero el riesgo es en China o en Singapur o en Corea o en los países asiáticos donde sí que han desarrollado tecnologías que les han ayudado a hacer esta gestión de esta crisis del coronavirus, la privacidad no es tan importante como lo es en Europa. En Europa la privacidad es una de nuestras bases, de nuestra cultura. Entonces, el gran peligro aquí, y esto solo tenemos que ver lo que sucedió en las primeras semanas, cuando de forma espontánea, y yo quiero presuponer que con toda la buenísima intención apareció Corona Madrid, StopCovid19Cat, la app de la Junta de Andalucía, un montón de aplicaciones donde, ojo, la privacidad era para echarse las manos a la cabeza. Que es cierto que aparecieron en tiempo récord y que al final son técnicos que se juntan y trabajan por un... Pero no permiten el uso anónimo, no piden consentimiento, no establecen periodo de retención, no minimizan los datos, no se hacen meter el DNI... Es decir, y todo eso, la privacidad es muy importante en ese sentido, especialmente cuando se tratan de datos de salud. Y ahí es donde está el reto. ¿Cómo mantenemos la privacidad? Porque perder privacidad significa perder libertades. Entonces, la tecnología nos puede ayudar, pero a lo que no debemos estar dispuestos, y siempre debemos estar muy en guardia, es a sacrificar libertades en pro de la seguridad, de una hipotética seguridad. ¿Sabes también qué pasa con este tema, Carlos? Que, por supuesto, es un tema... De hecho, al final sí que quería que entrásemos un poco más en temas éticos, legislativos, porque... Pues te he desordenado. Te he desordenado. No, no, pero tenía aquí justo una pregunta y me viene muy al pelo, porque es curioso cómo... Es verdad que al principio de todo, cuando surgieron estas aplicaciones, había una urgencia, que era la urgencia sanitaria, y ahí tú no piensas en estoy perdiendo privacidad. Tú dices, pues si tengo que meter los datos, los meto, y si me tienen que controlar, que me controlen. Pero es curioso cómo, cuando pasa el tiempo y nos enfriamos, aquí sí que reivindicamos eso de qué pasa con mi privacidad, pero luego no somos tan conscientes de esta privacidad con otro tipo de tecnología mucho más divertida, como por ejemplo son las redes sociales, o cómo es tu propio ordenador. Entonces es muy curioso cómo el ser humano, no sé si vosotros tenéis una explicación a esto, porque cuando siente la amenaza o cuando es un tema serio, como es la salud, entonces dice, ojo, a ver quién va a saber si yo estoy enfermo o no, pero no te importa saber si ahora, que se sepa, perdón, a través de una aplicación si ahora estás en tu casa o no. Son estas cosas que dices, vamos a ver. Es interesante, ¿no?, la pregunta y la respuesta no es que sea fácil, porque sería sobresimplificar, pero tampoco es difícil de entender. Claro, tú piensa cuántos años llevamos con un microordenador en el bolsillo pegado todo el día a menos de 50 centímetros de nosotros, de nuestra cara, de nuestro bolsillo, etcétera. Llevamos muy pocos años, no sé, diez años, que de alguna forma se ha extendido el uso de smartphones. Claro, y si ahora tomamos perspectiva y vemos cómo ha sido la evolución de nuestras sociedades, pon, no sé, hablemos de milenios, ya por no remontarnos al neandertal y tal, ¿no?, sí, pero al menos la edad moderna. Realmente, estos diez últimos años han sido una locura, si lo miras con perspectiva, ¿verdad? y esto tiene algunas derivadas. La primera es que no estamos educados para valorar todavía, porque no estamos siendo capaces todavía de identificar las consecuencias de nuestra poca atención a la privacidad. Todavía no lo estamos viendo. Sí, que es verdad, que nos sorprende, que si estoy navegando por aquí y ahora me ofrecen un producto por allá y tal, pero todavía no somos realmente conscientes. Es un problema sobre todo de educación, es un problema de educación en el sentido de que en pocas épocas en el mundo de la tecnología habrá tan poca fricción para aceptar unas condiciones de uso como ahora, como en este momento, ¿no? Ahora aceptamos folios, páginas, libros de condiciones legales sin tener ni idea de lo que estamos firmando y esto, claro, imagínate que vas a un banco y firmas, bueno, pues pasa lo que pasa, ¿no? Si firmas cosas, productos para los cuales no estás preparado a entender, pues acaba pasando lo que acaba pasando, ¿no? Y otra derivada de esto y que también tiene que ver probablemente con el sector financiero y con la tecnología en general es que la regulación respecto a la tecnología siempre llega tarde y es normal, es normal, o sea, no estoy señalando con el dedo de no estáis haciendo vuestro trabajo, no, es normal porque la regulación sirve para regular situaciones, ¿no? Y nos tiene que ayudar a regular situaciones nuevas y establecer una serie de normas a situaciones no conocidas. claro, la tecnología, o sea, de nuevo volvemos a encontrar otro problema de educación. Hay una brecha digital, tecnológica a nivel de conocimiento entre el conocimiento medio de la masa, digamos, de la sociedad, de la tecnología como usuarios o como tecnólogos, ¿no? Incluyendo también a los reguladores. el resultado de todo esto es que esto solo se va a resolver con educación, esto solo se va a resolver con concienciación, ¿no? Y que mientras no seamos conscientes de que lo que estamos aceptando hace que haya empresas de terceros que tienen no solo nuestra información, es tan fácil inferir comportamientos pero íntimos incluso diría, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo en clase de que Google sabe antes que tu marido que tú estás embarazada. Cierto, sí, sí. Google lo sabe antes, ¿no? Y esto es un ejemplo tonto, pero es así. Incluso te puedes enterar por Google de que tu mujer está embarazada antes de que tu mujer te lo haya comunicado, por ejemplo, son cosas así que dices, son tonterías, pero si esto lo extrapolas a nuestra privacidad y al resto de actividades que hacemos es muy fácil inferir comportamientos, es muy fácil inferir en qué estás interesado, qué es lo que quieres comprar, Amazon sabe antes que tú lo que quieres comprar, ¿no? Entonces, claro, y todo esto va a más, entonces es difícil, el tema de la privacidad tenemos que velar por ello y tenemos que alzar la voz. Yo entiendo que cuando pasó esto de las aplicaciones para el coronavirus, ¿no? Pues yo conozco a personas que han estado desarrollando ahí y son gente maravillosa, hay gente a la que respeto mucho profesionalmente, pero también me parece muy sano que de repente en Twitter alguien levante la mano y diga, señores, esto es una locura, ¿para qué estamos pidiendo esta información? ¿Para qué me estáis haciendo firmar esto? Y además, me estáis haciendo firmar que vais a compartir esta información con terceros, entre ellos, empresas del IBEX. ¿Dónde están los límites aquí? Y de nuevo, esto es una cuestión de concienciación y de educación. Este tema de la privacidad me viene muy al pelo para enlazar con la siguiente tecnología de la que quería que hablásemos, que es la de los health bots. Porque, claro, a todos en algún momento nos ha pasado esto de que estás en Google y de repente te aparece un anuncio de una cosa que tú no has escrito en ningún sitio, pero que estabas hablando con tu pareja y has mencionado o la palabra o una palabra parecida. Entonces, claro, mi pregunta es, si tú tienes un robotito en casa que ya no solo escucha lo que dices, sino que además sabe cómo estás de salud, cómo está tu pulso, cómo, si estás cogiendo kilos o si los estás perdiendo, a mí es que esto me da miedo. O sea, no quería decir la palabra, pero lo voy a decir. Bueno, no sé si miedo, pero me da mucho respeto porque, claro, volvemos a este tema que comentábamos, la tecnología en sí no es mala. El problema es qué se hace con esos datos que se obtienen desde la tecnología, ¿no? Tengo una buena y una mala noticia. La buena noticia es que no tienes por qué tener miedo. La mala noticia, y te voy a demostrar por qué, la mala noticia es que ya llevas 10 años con un micrófono constantemente pegado a ti. Es decir, meter un micrófono en nuestro comedor y meter un Alexa, meter un Google, lo que sea, un cacharrete que nos esté escuchando, no es demasiado diferente a llevar un móvil que constantemente te está escuchando, entre otras cosas, porque cuando tú le lanzas la palabra clave, oye Siri, lo que hace Siri es... Ahí está Siri. Exactamente. Una respuesta para eso. Eso es lo que está haciendo Siri en este momento, y no hay ninguna diferencia entre tu smartphone y un Alexa, un Google Home o el cacharrete que sea. No hay ninguna diferencia. El tema de que a ti te aparezcan... Yo, la buena noticia es que no te escuchan, ¿vale? Y yo esto lo he discutido incluso con tecnólogos y colegas de profesión, o sea, que tampoco nadie tiene la respuesta 100% certera, porque para saberlo tendríamos que agarrar la tecnología, destriparla y mirar el código fuente de cómo están hechos esos programas. Pero yo defiendo y sostengo que no te están escuchando. ¿Cuál es el problema? Precisamente lo que te comentaba antes. Es que ni siquiera necesitan escucharte, es que pueden inferir tu comportamiento. Porque Google sabe que hoy, bueno, hoy no, porque estamos confinados, pero Google sabe a qué hora sales de tu casa, si tomas el transporte público o vas en coche, o si vas en bicicleta, a qué hora llegas a tu trabajo. Google sabe qué has buscado, Google sabe qué vídeos has visto en YouTube, conoce tus aficiones, sabe si tienes hijos o no, sabe tu sexo, tu edad, tu idioma, sabe tus... Lo sabe todo de ti. Google lo sabe todo de ti. Y Google Google tiene la mayor plataforma de publicidad, de la cual beben muchas otras plataformas, aplicaciones móviles, muchas otras tecnologías, y vende tus datos, la segmentación de tus datos a otras tecnologías. Esto hace muchos años que está sucediendo. Esto no es algo nuevo y esto no es algo que la tecnología o Alexa sea una amenaza en absoluto. No hay ninguna diferencia respecto a eso. No te están escuchando, no te están escuchando. El problema es que seguramente si tú has entrado en la web de Cardone para mirar una tienda de campaña, pues es muy fácil que luego en Instagram te aparezcan anuncios relacionados que a lo mejor ni siquiera una tienda de campaña, pero si vas de camping es muy probable que te gusten las cometas o el kitesurf o lo que sea. Entonces es fácil inferir de nuevo porque lo que hace la inteligencia artificial mejor que ningún ser humano es inferir porque tiene mucha capacidad de identificar patrones en cantidades ingentes de datos y de información y lo que hace mucho mejor que nosotros es pronosticar inferir. Por lo tanto no hay un riesgo mayor que hasta ahora. Esa es la buena noticia. Los healthbots tampoco son un healthbot en el fondo es un software es un programita que es capaz de interpretar la intención del interlocutor de yo cuando yo hablo a Alexa y le pregunto por algo a Alexa es capaz de entender qué le estoy preguntando y darme una respuesta. Es muy parecido a lo que hace un buscador en realidad. No hay mucha diferencia. Pero sí que es verdad que dentro de los estos Alexa y de estos asistentes de voz Siri Echo Cortana etcétera tenemos la capacidad de instalar apps como lo hacemos en nuestro teléfono móvil actualmente tú te vas a la Apple Store o a Google Play y te instalas una app. En Alexa no se llaman apps se llaman skills es muy parecido pero el concepto es el mismo me voy a la a la tienda de apps de Alexa y me instalo la skill X. En el mundo de la salud es muy interesante cuáles son las aplicaciones de los de estos chatbots o no solo no solo tienen por qué ser asistentes de voz también pueden ser asistentes de texto y tal porque hay muchas consultas si tú te paras a analizar la información de las consultas que los pacientes hacen a los médicos o al sistema son muchas de las consultas coinciden y son siempre las mismas entonces ahí podemos ser muchísimo más eficientes ganar en experiencia de paciente porque la respuesta la puedes tener de una forma inmediata etcétera podemos llegar a través de la tecnología a lugares donde actualmente no estamos llegando y eso es muy conveniente tanto para el paciente como para como para el sistema porque lo hace mucho más eficiente y por lo tanto permite liberar recursos entonces hay softwares de inteligencia artificial que exploran bases de datos médicas y son capaces de relacionar síntomas con enfermedades y ahí se abre todo un campo imagínate yo creo que en 10 años será muy fácil ir a la consulta de tu médico y que tu médico tenga un cacharrito rollo Alexa o Eco Cortana o lo que sea encima de la mesa y que eso le ayude esa sea una herramienta que le ayude al médico a identificar un diagnóstico y a mejorar el diagnóstico analizando la conversación lo que tú le estás diciendo incluso escuchando la tos de esa persona ¿no? ¿por qué por qué no un skill que escuche los distintos tipos de tos y sea capaz identificando patrones de inferir qué enfermedad pulmonar puedes llegar a tener en un momento dado y esto que te estoy explicando al final no es ninguna no es que no es un problema de la tecnología esto ya existe esto ya es ya pasa hoy ¿no? y hay realmente chatbots y healthbots pues yo que sé desde healthbots que ayudan Sanitas no sé si podemos hablar de marcas en el centro pero Sanitas tiene un chatbot un healthbot vamos a llamarlo healthbot digamos que es como el bot el chatbot de salud ¿no? healthbot Sania es un software un healthbot de Sanitas que permite la evaluación psicológica a través de un dispositivo de voz o de texto ¿no? que haciéndote unas preguntas ayuda al diagnóstico de la evolución psicológica o healthbots que identifican el deterioro cognitivo provocado por el Alzheimer por ejemplo ¿no? o yo que sé desde apoyo a embarazadas para informarse de riesgos de un determinado medicamento como safe drug bot o como o fíjate nosotros en Runroom desarrollamos un prototipo el prototipo de Alexa We Care le llamamos lo bautizamos así a este skill con el cual fuimos finalistas en la Europa Alexa Cup del año pasado donde de lo que se trata es de conectar gente mayor con sus familias a través de Alexa en caso de necesidad y aquí pues podemos meter rutinas diarias recordatorios de medicamentos visitas médicas o preguntas cotidianas como oye ¿has apagado el gas? ¿está la puerta bien cerrada? no se trata de que la tecnología sustituya al contacto humano al revés no se trata de que no nos van a atender a los médicos en las consultas y vamos a tener ahí un Alexa todo lo contrario se trata de que la tecnología bien planteada y bien planteada es o sea estos ejemplos que te estoy poniendo es de tecnología planteada no se trata de sustituir a un médico se trata de ayudarle a conseguir un mejor diagnóstico no se trata de sustituir a un hijo que quiere toma te pongo este robot y así me dejas en paz no se trata de acercarme más a mi madre que está en una situación de tal y con la cual estoy preocupado se trata de poner al paciente en el centro y se trata de poner al usuario en el centro y cuando el acercamiento a la tecnología es ese que ese es el correcto ahí son muchísimas ventajas todos son ventajas en eso sí que es verdad que te doy la razón y leyendo ejemplos pues como el Alexa Weaker o también otro que leí que estaba ya implementado me parece que se llama ANA que es un software para conversar con personas mayores al final evidentemente la realidad de nuestra sociedad es la que es cada vez hay gente más mayor y hay cada vez más gente sola y si por desgracia no podemos tener programas en los que personas hablen con personas pues obviamente mejor eso porque uno de los principales factores que inciden en la mortalidad es la soledad y eso está ya científicamente demostrado o sea que en ese sentido es verdad que sí que venga que no me da tanto miedo lo de los health books Carlos una cosa que una cosa que has comentado antes claro que hemos hablado de Google y que Google también está conectado o es dueño de otro tipo de aplicaciones y claro al final uno se pregunta bien ¿y quién está detrás de todos estos software que muchos de ellos prometen hacer cosas maravillosas por nosotros y por nuestra salud pero claro es que si están los de Google detrás de un software para saber cuáles son tus pues eso tu frecuencia cardíaca cuánto ejercicio haces y ya sabemos que Google no lo entra a juzgar lo que hace es vender esos datos porque es su base de negocio no digo estos datos de salud sino los datos que recaba de tus gustos de tus preferencias de gente a la que sigues etcétera volvemos a entrar un poco en esa cosa que dices vale pero ¿y si mis datos no se están usando para mejorar mi salud y la del mundo sino para hacer business? claro tienes razón es decir aquí hay una pero ¿de quién es la responsabilidad de eso? es nuestra la responsabilidad es nuestra es decir yo sé que Google está utilizando la información de cómo me muevo y cómo me desplazo para segmentarme y ser impactado en campañas de publicidad por ejemplo yo conscientemente hago al final esto es un ¿cómo se dice en castellano? un traidor un no sé decirlo en castellano bueno un sacrificio una cosa sí un traidor una cosa por otra ¿verdad? yo sacrifico ah un trueque perdona que no te entendía un trueque o algo así sacrifico parte de mi privacidad por un cierto confort tecnológico yo no sé tú pero yo cuando ahora ya hace dos meses que no pero cada vez que pillo el coche para ir a donde sea aunque sepa llegar perfectamente lo primero que hago es ir a Google Maps y ponerle ese sitio porque sé que me va a decir si hay problemas en la carretera si hay un atasco por aquí si vale más que vaya por el otro lado si tal me va a decir a qué hora voy a llegar y además se equivoca muy poco muy poquito es bastante certero ¿no? yo estoy dispuesto a sacrificar esa parte de mi privacidad personal en pro de un confort tecnológico el problema es cuando estas decisiones no las tomamos conscientemente el problema es cuando estas decisiones cuando no vemos ese ese trade-off ese sacrificio que yo hago con mi privacidad y ahí te doy toda la razón es peligroso es peligroso aceptar cualquier condición a cambio de ese confort tecnológico pues deberíamos tomarnos la molestia antes de aceptar según que especialmente cuando se tratan de datos de salud ¿no? ¿quién no tiene un reloj para hacer deporte con GPS con geolocalización y que le mide como tú decías el corazón y que se lo almacena en la nube claro y además bueno igual no me quiero poner muy distópico pero ojo a lo que viene ya no solo en el mundo de la salud sino en el mundo de los seguros ojo al concepto scoring ojo al concepto scoring de bueno yo si yo tengo tus datos de salud te puedo ofrecer una cobertura más económica a eso me refería que pues imagínate que un cliente es una aseguradora y entonces ese cliente tiene acceso a tus datos de salud que lo mismo ni siquiera tú mismo sabes que yo que sé que tienes un problema cardíaco y que eres candidato a un infarto pero esa aseguradora ya tiene ese dato que ni siquiera tú conoces porque lo ha analizado un ordenador y esa aseguradora no te da una póliza o te cobra tres veces más que a otra persona de tu edad con tu estilo de vida claro eso es pero la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿estoy dispuesto a dar esa información a esa aseguradora porque me baje el precio? claro es que es eso claro necesitamos un nivel de conciencia de conciencia de qué estoy perdiendo o qué estoy haciendo perder a la sociedad ahí iba yo antes sabes entonces en ese sentido pues sí tenemos que ser muy responsables de a quién le damos información especialmente en datos de salud la buena noticia es que cualquier aplicación que vaya que utilice datos de salud tiene que cumplir la más las más los mayores estándares de seguridad y de confidencialidad y de privacidad y de anonimizar etcétera etcétera lo que ha pasado con las aplicaciones del coronavirus ha sido la excepción que confirma la regla que se ha hecho de forma aquí te pillo aquí te mato rápida y corriendo por eso las prisas nunca son buenas consejeras pero realmente todas o cualquier aplicación claro tienes que ver si estás instalándote una aplicación de un país de no sé dónde que la regulación vete todas a ver entonces tenemos que ser muy conscientes te doy la razón y yo animo a todos los oyentes a que antes de instalarse algo hagan esa reflexión que estoy dispuesto a perder porque cuando también me gusta decir en clase cuando una aplicación es gratis el producto eres tú es que no es gratis básicamente no hay nada gratis claro porque Google te ofrece un cliente de correo electrónico gratis porque Google te ofrece gigas de almacenamiento de información en su nube porque Google te ofrece porque y como te digo Google te digo cualquier aplicación que tengas en tu smartphone instalada hoy gratis no es gratis tú eres el producto totalmente tú eres su modelo de negocio y su forma de ganar dinero Carlos otro de los grandes avances tecnológicos de los que se habla mucho en todos los ámbitos pero que también según he leído en vuestro estudio también en el ámbito sanitario es el de el internet de las cosas pero que es esto del internet de las cosas porque es lo típico que todo el mundo lo dice pero tú preguntas vale ¿y qué es? y nadie te sabe definir qué es el internet de las cosas sí IOT 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 es el acrónimo de internet of things efectivamente y al final todos los dispositivos todos los dispositivos que tenemos hoy se pueden conectar de bueno yo no sé si tú tienes a Alexa en casa yo sí obviamente yo soy un friki y lo tengo todo yo tengo un Google Home en la cocina y un Alexa en el comedor la bombilla la bombilla de la lámpara del comedor está conectada y yo entro en el comedor y le digo Alexa enciende la lámpara y Alexa enciende mi lámpara ¿no? internet of things es la idea de que los dispositivos todos los dispositivos van a estar conectados a internet ya están muchos o sea tenemos un montón de dispositivos conectados a internet enviando información de tal modo que podrás cerrar las luces de tu casa desde la oficina bajar las persianas subirlas todo esto imagínate los aplicativos que tiene a nivel de domótica ¿no? no sé hay un montón de conectar a todos esos dispositivos a la red tiene muchísimas ventajas también tiene riesgos obviamente ¿no? porque si si alguien hackea tu sistema y es capaz de ver que tú no estás en casa porque tal pues bueno ahí efectivamente hay riesgos ¿no? al final de nuevo volvemos al concepto de trade-off ¿en el ámbito sanitario qué aplicación tiene esto que se te abre el pastillero para que no te olvide tomarte la pastilla que te toca en el ámbito sanitario déjame pensar déjame pensar yo te diría que tiene que ver con M-Health con lo que hablábamos antes con estos dispositivos que están conectados eso también es Internet of Things y tiene que ver con Big Data tiene que ver con estos sistemas de almacenamiento ¿no? o sea no es tanto bueno y también ojo ¿eh? porque cirugía 5G cirugía 5G somos capaces de ya el año de la Mobile Conference hubo un movimiento muy famoso donde el doctor Lassi que es un doctor también precisamente del Hospital Clinic lo que hizo fue la primera intervención asistida por 5G una laparoscopia con tablet y lápiz con un tablet una tablet y un lápiz hizo una operación de cirugía intervenida ¿no? al final para que yo lo entienda es que lo que él dibujaba en la tablet lo reproducía un robot en el quirófano eso es exactamente exactamente al final el 5G y estoy cambiando un poco la conversación pero el 5G lo que nos va a traer es que no vaya a haber latencia y la latencia es una palabra que significa un poco de retardo desde que yo transmito hasta que el receptor recibe con la tecnología que teníamos hasta ahora hay un cierto lag hay una cierta latencia 5G prácticamente elimina esta latencia y esto es tan transformador que ni siquiera sabemos cómo va a transformar esto va a ser muy transformador porque realmente va a prácticamente dotar de presencialidad al otro lado del mundo en milésimas de segundo entonces Internet of Things te diría no es que sea no es que tenga una aplicación es que Internet of Things es un concepto que incluya todo aquel cacharrito que tú puedas conectar a Internet que pueda ser claro todo lo que tenga un sensor y tenga un motor y puede funcionar pues lo puedes controlar en remoto por lo tanto nos va a hacer ganar en eficiencia básicamente seguramente Otra de las cosas que me ha sorprendido mucho cuando he leído el estudio es el tema de la impresión 4D que claro hasta ahora el tema de las impresoras 3D pues eran estos frikis que estudian ingeniería y que dicen venga pues voy a diseñarme un boli o voy a imprimir un boli o lo que sea en una impresora 3D pero es que se pueden fabricar o sea lo que te decía al principio es que para mí es ciencia ficción o sea se pueden fabricar tejidos que se pueden implantar en un cuerpo humano se pueden fabricar medicamentos que eso sí que me gustaría que explicaras que tienen de especial esos medicamentos que se pueden hacer con una impresora 4D Sí 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 es curioso porque la impresión 3D se ha hecho muy muy popular en estos últimos dos meses precisamente porque el mundo maker ha utilizado la impresión 3D pues para fabricar máscaras respiradores de forma doméstica y además a mí me encanta el mundo maker y estoy muy cerca de ese mundo porque me parece fascinante la cultura maker y la cultura de compartir conocimiento hacer gratis y accesible los recursos a las personas democratizar el conocimiento y entonces en ese sentido la impresión 3D ha ganado mucha popularidad y no deja de ser fíjate la impresión 3D explicada someramente es una cosa muy tonta es una impresora lo que en lugar de inyectar tinta en el papel lo que hace es inyectar plástico en cualquier superficie si yo voy acumulando plástico micro gotitas de plástico le puedo ir creando formas a medida que ese plástico se va secando es una cuestión de temperatura fundir el plástico y esperar es control de temperatura e inyección de ese plástico la impresión 3D tú no puedes imprimir solamente con plástico como es lo que están haciendo los makers con esas máscaras los respiradores y esas piezas en la impresión 3D también puedes imprimir con células madre y con tejidos biológicos puedes imprimir tejidos biológicos de hecho te pongo un ejemplo que es un poco loco pero ya hace bastantes años que se ha conseguido imprimir tejido con células madre y hacer que ese tejido palpite esto en Israel o sea se ha imprimido ya y se está trabajando en un corazón en imprimir un corazón en 3D impresión 3D te hablo un corazón que palpita ya ya se ha hecho y no es ciencia ficción esto imprimir con células madre y una serie de tejidos biológicos y que esa tela cobre vida y palpite de alguna manera o restaurar la fertilidad en ratones con ovarios imprimidos en 3D es que parece realmente una locura pero yo te estoy hablando de cosas que ya hace 5 años que existen o sea no te estoy hablando del futuro el tema de aquí de nuevo es un tema de accesibilidad y de que al final esto es carísimo o sea que no sale a cuenta seguramente pero todavía todavía al final la tecnología en lo que avanza es eso entonces la impresión 4D es un paso más allá ¿vale? y qué pasa si además de imprimir en 3D hacemos que los materiales con los que imprimimos respondan a estímulos externos como puede ser en este caso la temperatura o el tiempo o cualquier otro estímulo es decir añadimos una nueva variable que sea temperatura tiempo etcétera y esto pues por ejemplo en Suiza el año pasado se imprimió el estente ¿sabes? un estente es esto que te colocan ese muellecito que te colocan cuando tienes un defecto no sé un problema de corazón o un defecto congénito en el tracto urinario como por ejemplo el año pasado se imprimió el estente más pequeño del mundo con niños que con defectos congénitos en el tracto urinario y al ser 4D aunque se deforme vuelve a su forma original si se calienta ¿no? o por ejemplo imprimir células en 4D en poliéster que va creciendo a medida que crece el niño esto todavía son tecnologías muy incipientes que no acabamos de controlar o sea estamos experimentando con todo esto pero esto va a ser totalmente transformador totalmente transformador no, no desde luego desde luego y también me parece alucinante el tema de la nanomedicina y que creo que corréjeme si me equivoco pero donde más se está avanzando es en el tratamiento de cáncer porque claro el cáncer tiene un problema y es que los tratamientos que se conocen hasta ahora son tan sumamente agresivos que lo que medio arreglan por un lado estropean por otro ahora mismo ¿en qué punto se encuentra la investigación en nanomedicina aplicada a enfermedades terminales o enfermedades tipo cáncer? pues como dices ahora mismo desde luego en el cáncer hay muchos ojos puestos en ese sentido porque al final cuando hablamos de cuando hablamos de nanomedicina estamos hablando de utilizar a ver cómo lo explico porque esto no es sencillo de explicar o sea utilizar sensores muy 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 pequeños o sea al final la nanomedicina es la ciencia y la tecnología para diagnosticar tratar y prevenir enfermedades y lesiones traumáticas con utilizando el conocimiento molecular del cuerpo humano y esto utilizando herramientas moleculares ¿qué son herramientas moleculares? pues herramientas moleculares pueden ser imagínate fármacos que se liberan con una tú te tomas una pastilla pero que esa pastilla libera unos fármacos inteligentes que buscan y detectan dónde tienes las células y son capaces de liberar el tóxico solo a esas células por ejemplo pueden hacer que los fármacos fármacos en nanopartículas que sean mucho más eficientes y menos tóxicos por lo tanto porque necesitas mucha menos cantidad de digamos de principio activo tóxico y claro imagínate la diferencia y esto pues efectivamente para penetrar en tumores cerebrales pues ya se está trabajando con partículas de aleación de oro que luego podemos calentar y destruir las células malignas este tipo de cosas que realmente esto realmente a mí sí que me suena como a ciencia ficción absoluta yo me acuerdo de una peli no me acuerdo cómo se llama esa peli de pequeño que se convierte en la nave una nave se mete dentro del cuerpo humano y tal pues es esa misma idea y no solo en el cáncer también incluso en medicinas en enfermedades víricas o enfermedades como la tuberculosis ahí hay muchas esperanzas puestas también en la medicina y en la próxima década vamos a ver muchos avances desde luego pues espero que sí a ver la última tecnología Carlos que me gustaría de la que me gustaría hablar contigo es una que seguro que a todo el mundo le suena que es la de la realidad virtual porque es algo que está en nuestra vida lo que pasa que en ámbitos pues más lúdicos por así decir o por el cine en realidad virtual o incluso por ejemplo en temas de formación los pilotos ahora pues ya pueden formarse en una cabina de realidad virtual antes de ponerse a los mandos aunque sea solo ellos vaya pero antes de coger un avión por primera vez de qué forma se está aplicando la realidad virtual al tratamiento y en esto según lo que he leído se está aplicando sobre todo para el tratamiento de enfermedades mentales porque claro hasta ahora hemos hablado de enfermedades físicas o sea de un algo a nivel físico pero es verdad que hay una parte y además que cada vez vamos a peor que es el tema de las enfermedades mentales y creo que esta tecnología en este caso es la que está yendo más también hacia el tema de enfermedad mental Sí, sí eso es actualmente en el mundo en el sector salud la realidad virtual se está como decías se está utilizando mucho para formación y esto desde un punto de vista académico para formar a médicos es espectacular porque tú puedes tener de hecho ya existe Touch Surgery es un simulador que pueden utilizar los cirujanos para hacer operaciones en entornos virtuales y a identificar peligros potenciales antes de entrar a quirófano con lo cual imagínate o sea podemos acelerar el aprendizaje de cirujanos de una forma brutal también esto conjugándolo de nuevo con el con el quirófano 5G quirófano virtual pues imagínate se puede operar ya hoy con herramientas de realidad virtual o realidad aumentada a través de un robot que está en otra parte del mundo y estoy viendo con mis gafas el paciente porque tengo un montón de sensores y de cámaras al otro lado del mundo que me lo están transmitiendo pero desde el punto de vista del paciente y de forma directa es verdad que ahí se está utilizando y sobre todo van a haber avances en los próximos años a nivel de rehabilitación de pacientes pues de ictus de TDA de Alzheimer incluso a nivel incluso a nivel oncológico se ha demostrado también beneficios pues para reducir la ansiedad antes de la quimioterapia por ejemplo o sea este tipo de aplicaciones que tiene razón que tienen que ver con lo con lo mental con lo con lo cognitivo ahí desde luego hay todo un mundo por explorar y que y que y que va a ayudar un montonazo luego también es cierto que por ejemplo que podemos dar pasos más allá en cuanto a hay un sistema que se está trabajando que se llama RGS que 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 consiste en utilizar una serie de unos guantes y unas gafas de realidad unos dispositivos de realidad virtual que ayudan a la rehabilitación motriz incluso después de un ictus por ejemplo a aprender a mover de nuevo a eso a volver a ganar movilidad es decir que esto la realidad virtual combinada con otro tipo de tecnologías que ayuden a ganar a sentir lo que estamos tocando y generen cierta resistencia muscular en nuestro sensor y en nuestro sistema neuronal pues también ahí lo que pasa que ¿sabes qué pasa con la realidad virtual? pobrecilla siempre ha sido como lleva años lleva años que oímos hablar de la realidad virtual y en Second Life y los videojuegos y de alguna forma nunca acaba de explotar y creo que es porque le pedimos le pedimos no tenemos que imaginarnos la realidad virtual como una tecnología que vaya a estar que vamos a utilizar de forma común a nivel doméstico porque no tiene bueno a lo mejor sí ¿no? pero a priori no se me ocurre ningún sentido ponerme a cocinar con realidad virtual bueno la realidad aumentada es otra cosa porque si yo tuviese unas gafas que para cocinar me va diciendo esto ya le quedan tres minutitos pues a lo mejor sí ¿no? pero pero es verdad que la realidad virtual tiene mucha más aplicación en sectores específicos o en como herramienta que complemente a un a un sector específico profesional ¿no? y que ayude a mejorar un trabajo específico que no como algo doméstico más allá de los videojuegos que es donde básicamente se ha adoptado de una forma más masiva ¿no? pero pero es un es un es como te diría es como es el patito feo yo le diría el patito feo de estas tecnologías de las que hemos hablado hasta ahora ¿no? que nunca acaba de subir a a la palestra Carlos para ir terminando la entrevista claro todo lo que hemos visto hasta ahora pues muy guay todo avances tecnológicos fenomenal hemos hablado al principio de las cuestiones legislativas que van a suponer un reto el ámbito legal va a ser un reto porque queramos o no es entrar en la privacidad más íntima de las personas que es lo que les pasa por dentro pero también hay un un tipo de cuestiones que indudablemente van a surgir que es el tema ético porque claro hasta qué punto estas tecnologías son invasivas y no lo digo invasivo en el mal sentido pero también hay cosas que pueden entrar en conflicto con cuestiones éticas con cuestiones religiosas yo sé que la ciencia pues hay que separar lo más posible pero al final los seres humanos no podemos dividir nuestra cabeza y ser 100% analíticos o 100% ¿no? entonces existe ya algún tipo de regulación algún organismo que se esté planteando este tipo de cuestiones éticas vosotros mismos al estudiar al investigar ¿os encontráis con este tipo de cuestiones éticas? es interesante yo desconozco si hay un organismo como tal no lo sé desde el punto de vista de la privacidad por ejemplo para esto que ha sucedido con el coronavirus que hablábamos de las aplicaciones para tracear la proximidad entre contagios y tal ha aparecido por ejemplo una iniciativa interesante que se llama PEPP que es una iniciativa paneuropea para permitir el trazado de la enfermedad preservando la privacidad y entonces esto ha sido esto es un consorcio que se han juntado distintas entidades y tal precisamente muy enfocados en eso esto es un poco a nivel de organizacional lo máximo que conozco no conozco nada establecido pero sí que el tema de la ética es una vieja conversación que tenemos sobre todo los que nos dedicamos a diseñar aplicaciones o a diseñar tecnología y a ejecutar tecnología siempre ha estado ahí realmente y es curioso no sé la ética al final también va muy ligada a la cultura porque no es lo mismo la ética en una cultura asiática como puede estar en Japón donde son paneuropeos y a lo mejor allí tiene todo el sentido paneuropeos perdón ¿cómo se dice? panteólogo o sea cuando consideras ah de las religiones panteístas panteístas gracias no me salía la palabra son panteístas y consideran que Dios está en todos los objetos en todas las cosas está en todas las cosas entonces allí en Japón no es poco común ver como a las personas mayores se les pone un robot al lado que les da conversación y esto aquí por ejemplo en Europa o en una cultura como la nuestra una cultura mediterránea donde la belleza es importante donde la belleza de Dios está en el contacto con los demás en la hermandad es más humanista diría no más tiene otro tipo de sensibilidad pues lo veríamos como una aberración como una locura sin embargo allí cualquier persona respetaría la belleza de Dios en ese robot que le está dando conversación a una persona entonces esto de la ética tampoco es lo mismo por ejemplo en países te diría con influencia calvinista países del norte o Alemania etcétera en Europa donde la tecnología y las propuestas tecnológicas y de desarrollo y diseño de productos tecnológicos pues han sido siempre como mucho más fríos menos enfocados limpios y aquí nosotros somos el carácter latino imprime a todo lo que hacemos otra perspectiva ¿verdad? entonces yo supongo es complejo es un tema realmente complejo pero probablemente como te decía pues un robot que acompañe a tu madre aquí sería considerado algo muy poco ético ¿no? porque ¿qué quieres? te libras de tu madre le pones un robotito estás deshumanizando a la persona bueno no lo sé entonces ahí no sé no sé decirte si hay algún tipo de organización pero sí que hay muchas conversaciones y muy interesantes ya no sólo en torno a la privacidad sino como tú decías en torno a la ética y al uso a cómo se está utilizando cómo se usa la tecnología y debates éticos hay un montón por ejemplo si hablamos de tecnologías como la la autoconducción los coches autoconducidos ¿no? hay dilemas éticos que nos planteamos los tecnólogos a nivel de desarrollo de software bueno si tengo que elegir entre atropellar a un ¿sabes? que tengo una milésima de segundo para tomar una decisión ninguna buena atropello a una persona mayor que va andando por tal o atropello a un niño de ¿cómo programo el algoritmo para hacerle tomar ese tipo de decisiones? ¿verdad? ahí hay dilemas éticos que son de muy difícil solución que probablemente son de tan difícil solución porque no hay ninguna respuesta buena o sea no realmente ¿quién tiene el juicio ¿no? moral como para decir que esto es más correcto que esto otro al final todo lo pasamos por nuestro propio prisma y por nuestra propia perspectiva yo soy muy respetuoso con las éticas de los demás nunca me atrevería a juzgar la moral de nadie es súper complejo sí y otra de las transformaciones que todo esto va a acarrear que claro no lo hemos hablado hasta ahora pero es un hecho es que dentro del ámbito sanitario profesiones que ahora existen es muy probable que desaparezcan porque lo mismo un robot es más eficiente no digo que lo haga mejor pero va a ser más eficiente haciendo extracciones de sangre o poniendo vacunas y también habrá ya no solo esas profesiones que desaparezcan sino profesiones nuevas que va a haber va a haber que crear porque lo mismo el médico ya no solo se va a tener que especializar en cirugía sino que va a tener que ser un médico cirujano ingeniero robótico o algo así o sea también todo lo que es el panorama laboral dentro del ámbito sanitario está a punto de cambiar de forma radical ¿no? sí 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 absolutamente absolutamente pero eso eso es muy bueno quiero decir está está a punto de cambiar en varios sentidos uno de ellos es que los médicos o sea donde va a haber en mi opinión y de nuevo esto es un desde únicamente desde mi perspectiva yo creo que el ámbito sanitario sobre todo tiene que cambiar en la parte educacional ahí creo que hay mucho trabajo que hacer y de nuevo me remito a la entrevista que le hice al doctor Escarraville y le hice esta misma pregunta una pregunta parecida y estoy muy de acuerdo en lo que él dice yo creo que por ejemplo el sistema el sistema educativo en el ámbito de la salud no es no está centrado en el paciente no tiene la mentalidad de poner al paciente en el centro y no tiene la mentalidad de ¿y qué significa poner al paciente en el centro? porque ojo claro hombre ¿qué va a ser si no el sistema sanitario que tenemos si no es patient centric si no es con el paciente en el centro ¿no? nada más faltaría sí claro con el paciente en el centro pero no se incluye al paciente no se incluye al usuario en el diseño de las soluciones no se le pide opinión no se le incorpora a la conceptualización y diseño de esas soluciones ¿verdad? por ejemplo entonces falta mucha de esa mentalidad también falta en el mundo corporativo que es mi mundo más cercano falta en general incorporar al usuario a la toma de decisión y poner siempre a la persona en el centro esto es algo que probablemente en la educación y en la carrera de medicina tiene que ganar mucha fuerza y también la tecnología el otro día hablaba con un médico que me decía hay un robot muy famoso que se llama el robot Leonardo que es en honor a Leonardo da Vinci que precisamente es un equipo de cirugía robótica que sirve para operar cuestiones urinarias para operarte de próstata etcétera y me decía vamos yo lo que tengo claro es que si algún día me tengo que operar de la próstata lo que voy a hacer primero es mirar en qué hospitales está el Leonardo y voy a elegir el hospital donde esté porque de nuevo vuelvo a la idea de no va a venir un robot a quitar al médico sino que el robot va a hacer mucho mejor al médico mucho mejor cirujano al médico y mucho mejor doctor de cabecera al médico que está con el cacharrete escuchando la tos por lo tanto yo creo que en cualquier caso los médicos la verdad como norma general los que yo he conocido de nuevo es una perspectiva muy sesgada porque es la mía que no sirva como estudio esto pero como norma general los médicos que yo he conocido son bastante tienen bastante confort tecnológico en el sentido de que utilizan la tecnología y ven claramente las ventajas de la tecnología siempre hay seguramente un salto generacional que ya es difícilmente salvable pero por lo general las nuevas tecnologías tienen muy buena aceptación en todo el sector y prueba de ello es que este estudio que hemos publicado nosotros está teniendo una notoriedad bastante importante en todo el sector y hay muchas personas del ámbito sanitario que a pesar de la situación donde estamos viviendo que permite pocas distracciones en ese sector la verdad es que está teniendo mucho impacto bueno es que al final lo hemos dicho antes y en este sentido es lo mismo depende mucho de la actitud con la que tú afrontes la innovación tecnológica si la afrontas como una amenaza o si la afrontas como una ayuda que te va a hacer mejor profesional y al final es como lo tienes que afrontar y también como se tiene que enseñar porque se enseña como mira que viene el robot a quitarte el trabajo que es un poquito lo que nos gusta hacer aquí es decir ya viene el robot para quitar el trabajo no el robot te va a ayudar a ser mejor a salvar más vidas a curar más entonces bueno si se afronta desde esa perspectiva yo creo que que sí que puede ser muy guay lo que vamos a ver en los próximos años seguro que sí y Carlos última pregunta que no tiene nada que ver ni con el informe que habéis hecho ni con la tecnología ni nada tiene que ver con el claim que hay en tu página web que me quedé loca cuando lo leí y que me gustaría que cerráramos esta entrevista con la explicación de qué quiere decir y es el siguiente el mundo real no es un lugar es una excusa sí esto mi podcast de hecho mi podcast se llama Real World porque todo junto Real World mundo real porque precisamente lo que me claro yo como te decía yo tengo esa doble vida por una parte ayudo a mis clientes a grandes clientes a crecer y a desarrollar sus negocios y sobre todo a transformar sus negocios esa transformación digital de la que hablábamos en base a la tecnología pero también en base a los cambios de la cultura corporativa de los procesos de las compañías todo este tipo de cosas me interesan mucho y trabajamos mucho transformando compañías pero también está la parte docente donde yo explico en clase y en los distintos programas que dirijo muchas de estas reflexiones y lo que me suelo encontrar muchas veces es una cierta un cierto amparo en la excusa de todo esto está muy bien todo esto que explicas tú está súper bien todo esto tendría que ser así tal y como tú lo explicas pero en el mundo real y a mí me gusta decir que cuando al mundo real le precede un pero cuando metes un pero delante pero en el mundo real deja de ser un lugar y se convierte en una excusa porque todo el mundo descarga su inacción por hacer lo que sabe que tiene que hacer en una excusa de no claro eso sí pero en mi caso no sabes la de veces que escucho esto no ya esto que explicas sí pero en mi sector pero en mi compañía pero es que en esta no claro es que tu compañía es la más especial de todas a mí me gusta decir oye mi mundo es tan real como el tuyo o sea de lo que yo hablo de lo que yo hablo y lo que yo vivo lo que yo experimento lo que yo creo creo desde el punto de vista de creación no de creencia lo que yo creo es tan real como cualquier otro aquí tenemos una serie de sesgos con los cuales debemos estar muy alerta sesgos cognitivos que nos hacen de repente sacar de debajo de la chistera una no sí sí pero en mi caso no es posible pero en mi caso esto que tú dices no se puede hacer y es mi forma de desarmar eso yo arranco las clases diciendo bueno yo no quiero escuchar de hecho en las charlas que hago normalmente pongo un slide que digo yo cuando escucho pero en el mundo real me pasa que de repente empiezo a escuchar un pitido y me pasa lo mismo cuando escucho a alguien que dice yo no soy racista pero me pasa exactamente lo mismo lo que digas a partir de ahí me da igual lo que digas a partir de esa frase ya no quiero saberlo no quiero escucharlo es mi forma de desactivar algunos sesgos cognitivos pues oye me ha encantado la explicación me ha encantado la verdad que sí me ha encantado porque yo soy mucho de decir ya pero luego esto lo llevas al día a día y no sí sí pues me he visto muy reflejada somos humanos somos humanos pasa todo pues Carlos aquí termina la charla ya lo siento porque me ha encantado ya te digo todo esto me suena a chino pero me fascina igualmente o sea me resulta rarísimo entender que todo esto va a ser parte de mi vida pero me parece fascinante me parece absolutamente fascinante así que muchísimas gracias por tu tiempo y además por explicar las cosas tan bien que todos los podamos entender hasta los que somos pardos en tecnología como yo muchísimas gracias a ti ha sido un verdadero placer y se me olvidaba para porque nos escucha gente de todo tipo entonces quien te quiera seguir en redes página web o si algún profesional quiere ponerse en contacto contigo dónde te puede encontrar sí pues mira yo soy muy tuitero yo estoy en twitter soy en twitter mi nickname es Carlos de Sailor el marinero Carlos de Sailor me podréis encontrar en el linkedin también fácil si buscáis Carlos Iglesias o Carlos Iglesias Runroom me encontraréis y luego en la página web de Runroom Runroom se escribe como correr habitación todo junto Runroom es el nombre de mi empresa me encontraréis muy fácil no tengo pérdida perfecto Carlos de todas formas dejaré todos los links en el post que haga sobre el episodio para que quien quiera pueda ponerse en contacto contigo muchísimas gracias ha sido todo un placer gracias a ti y como siempre a los que nos estáis escuchando muchas gracias por estar al otro lado del micro y hasta la semana que viene un abrazo si te ha gustado el episodio déjame una reseña en Apple Podcast o en cualquiera de las plataformas donde se emite me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa también puedes escribirme a través de mi página web hanafernandez.es donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales y a través de mi cuenta de Instagram hanafr y si quieres apoyar económicamente este proyecto puedes hacerlo a través del link paypal.me barra podcast hana mil gracias por estar al otro lado y hasta la semana que viene que viene